Hola, ¿cómo están? Yo soy Lidia Rodríguez y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy estoy en Honde. Y el día de hoy vamos a hacer que los coreanos le pongan nombre a nuestro Dr. Simi, que es muy mexicano. Vamos a hacer que ellos le pongan aquí de que un nombre en coreano. Entonces, Dr. Simi, patrocina este video, por favor, porque no por algo vine hasta Corea para hacer esto. Entonces vamos a hacer que los coreanos escriban un nombre. Así que vamos con la primera persona que está por acá. ¿Puedes poner nombre coreano al Dr. Simi? ¿Nombre coreano? Sí. ¿Cómo le pondrías al Dr. Simi? En coreano. En coreano. Escríbeselo aquí. ¿Cómo le pondrías? Va, es un señor grande. Va a poner nombre de mi tío. ¿Qué nombre le vas a poner? Yongjun. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Es de nombre de qué? Solo me lo inventé ahorita. Ah, ok, ok. Es un nombre coreano. Ah, pero ¿cómo le ponemos de apellido? Bueno, pero es un nombre coreano, entonces tú debes de saberlo. Ah, pero le ponemos Kim, le ponemos Lee. Pero es que la misma mierda, pero... Pero revuelta. Pero revuelta, ¿va? Ok, vale, vale. Le ponemos Kim, entonces. Ok. Eh, mira, enseñarle la cámara. Tengo letra bonita, ¿no? Wow, espero, espero los demás coreanos aprendan a escribir así. Entonces vamos a buscar a la siguiente víctima. Vamos a buscarle nombre. ¿A quién le ponemos nombre ahora? ¿A quién le decimos que ponga nombre? Ah, otro coreano. ¿Entonces tú ahora búscalo? Busca otro coreano. Ah, un random. Sí, en aquí vamos a buscarle. Sí, ahí... en este vein, esa es alguien que llarece. From Ingredientan52, 1h4. Sí, sí por ejemplo. Sí, sí. Sí, aquí se dice un nombre nominait. Sí, en este nombre nomin templates. Estoy en este nombre nominado. ¿Por qué te llamar? Sí ¿Puedes llamar su nombre? ¿Han Chongwon? ¿Puedes llamar a alguien que se llama? ¿Estas diciendo que le ponga el nombre? Si le quiere poner su propio nombre que se lo ponga Koguqui 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 ¿Por qué has le llamado a la idea? 처음 봤을 때 코 밖에 안보였어요 아 코 밖에 안보였니깐 처음 봤을 때 코가 제일 먼저 고여서 멋있네요 감사합니다 재미있게 되세요 wey porqué insulto al doctor Simi no insulto pues le dijo que porque tiene nariz ajá pues le dijo que nariz grande entonces le dijo pero en México nariz grande es un insulto ah enserio? que significa? pues que estas narizón narizón? ok entonces necesita operación entonces otra, pues si un poco de operación porque esta muy redondo y estamos en Corea entonces pues muy fácil ok otro coreano otro coreano está bien pero yo no creo que escriba jajajajaja me puso el mismo nombre que este que tiene nariz otra. pero porqué? tu nombre tu cara El artista es Albert Einstein El artista es Albert Einstein? Pero es que nosotros tenemos una nombre El artista es Albert Einstein No sé, es Dr. Kim Porque Kim es el más popular nombre Ah, entonces es Kim Baksa Kim Baksa Ah, es Kim Baksa Ah, es Kim Baksa Es Kim Baksa ¿Es Kim Baksa? Ah, es verdad Es Kim, sí, sí, sí Es Kim, sí, sí Es American, entonces Es American Es American Es American So, dude, like The first name that comes up in your mind Just write the name Oh, like some Dr. Seuss or something Yeah, yeah, so guess the name Guess the name You write the name of the guy Yeah I don't know, but like Dr. Ijiezo? Yeah, yeah, Dr. what? In English? Yeah, 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 for sure In Korea I better, by the way Yeah, but you're not from Korea, so I'm from America, yeah Straight Strange Es muy raro. Real nombre es Dr. Simi. ¿Quién es? ¿Mexicanas? Sí, soy de México. Yo soy de México. Siempre está en el camino. ¿Dónde está? ¿Tú todos juntos? ¿Mexico también? Sí. Hola. Soy de Estados Unidos. ¿Cómo te conocí? Es un idioma de traducción. Es un idioma de traducción. ¿Tú sabes el Papa Jones? Sí. Yo siempre soy Dr. Jones. ¿Tú eres de Corea? Sí. ¿En Corea? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si bien. Pero no, no, no. Es muy corta. Sí. Un nombre de coreanos. No puedo hablar assistant. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y... Just call me Taewang Kim Taewang Kim? ¡Gracias! El Dr. Simi, creo que ya lleva bastantes nombres coreanos Vamos a hacer que escriban en la otra parte Entonces... ¡Hanggul! ¿Su nombre? ¡No! ¡No! ¡Doctor Film! Ok ¡No! ¡No! ¿Por qué se me queda viendo así? ¡No entiendo! ¡Sanangeo! ¡No! ¡Gyongju! ¡Ah! ¡Gyongju! ¡Gyongju! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gyongju! ¡Ok ok! ¡Gyongju! 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 ¡Sí! ¡El nombre de korea! ¡Jeon! ¡Jeonkuk! ¡Jeonkukkon! ¡Songkyung! ¡Songkyung! ¡Sí! 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 ¡Gyongju! ¡Gyongju! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Wow! ¡Está! ¡Pero si bien perro guapo! ¡Sí! ¡Song! ¡Ju! 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 ¡Really? ¿Me quiere invitar a entrar al bar? ¡Paksa! ¡ commercials! ¡Professor! ¡Oh! No voy a volver. ¡AFOR SUBT zou! ¡Gyong! el doctor si me ya se cansó de ser tan atascado de nombres así que yo voy a terminar este vídeo en unos cuantos minutos o sea vamos a pedir a dos personas más y ya está ahí porque el doctor si me ya se cansó y yo también está muy cool porque también es como un recuerdo de que algo mexicano con algo coreano si por eso es una buena conexión de la conexión eso deberías de ser tú pero right here a corean name from here ok he's a mexican doctor in mexico my name no i guess the name ah a 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 team box yo no hayon so they want a lescame the no he's an a mine liksom ce ve vean que bonito se vete las tor symmetry y mireme con el corean name y ah me goiyo Bueno, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video no olviden darle like, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Bye!